Sin duda, fue una de las mujeres más bellas que participó en la época de oro del cine mexicano. Por mucho tiempo se afirmó que su carrera terminó por haber entablado un romance con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, el escándalo que generó por mucho tiempo controversia es el hecho de que estaba embarazada del primer actor Arturo de Córdoba, el cual, en su momento, se había hecho casi pública su bisexualidad. Cabe mencionar que toda esta información fue recopilada de hemerotecas digitales y algunos artículos de revistas de la época. También se consultaron las memorias escritas del periodista Carlos Bravo. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial, precisamente, de Arturo de Córdoba. Sin más, comenzamos. Susana Guizar nació un 17 de agosto de 1921 en Pátzcuaro, Michoacán, México. Tenía descendencia francesa e italiana. Fue prima del famoso compositor Pepe Guizar Morfín y del talentoso actor y cantante Tito Guizar Tolentino, famoso por ser el protagonista de la primer película que marcaría el inicio de la época de oro en México. Se tiene registro que Susana filmó películas con Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Sara García, Luis Aguilar, entre otros. Fue una actriz internacional pues trabajó en Cuba y Venezuela. Precisamente en esos países se ganó la fama que la llevó a trabajar en el cine mexicano. Su primer película en este país sería en el año de 1939 de nombre Ni sangre ni arena, donde comparte créditos con Mario Moreno Cantinflas. También se hizo famosa ya que participa en la película Jesucita en Chihuahua, donde recibe elogiosos comentarios de la crítica. A finales de los años 40, Susana poseía un palmarés importante, situación que la llevó a buscar oportunidades protagónicas en algunas películas. Sin embargo, la llegada de la doña María Félix y Elsa Aguirre la fueron desbancando. En alguna entrevista comentó que tuvo que pedirles trabajo a productores importantes, pero estos la llenaban de promesas. Cito textual, palabras de esta. Es una historia muy larga, no me gusta recordar el pasado. Los productores son muy ingratos, descuidan a sus figuras. Primero las hacen, las endiosan y luego se olvidan de ellas. Aquellos primeros días los pasé llorando. Pasó un año y al ver que nadie me llamaba, mi orgullo me hizo declarar públicamente mi retiro. Cuando su carrera estaba en ascendencia, conoce al primer actor Arturo de Córdoba, el cual con su sola presencia la cautivó. Acto seguido, en parte por la insistencia de Susana, entablan una relación amorosa incluso. Se afirma que ella quería casarse, sin embargo este le había confirmado que su esposa no le daría el divorcio. Pasado algunos meses, llegaron a tener un departamento juntos, sin embargo la relación amorosa se mantendría en secreto. Precisamente por la condición del actor. En algún momento Susana le da la noticia de que estaba felizmente embarazada. Pasado algunas semanas, lamentablemente, le llegaron rumores de que Arturo estaba sosteniendo una relación sentimental con un joven actor llamado Ramón Gay. Acto seguido, esta no les creyó. Sin embargo, en una reunión de amigos que asistieron los tres, los sorprendió en situaciones embarazosas. El impacto de esta imagen, conjuntado con lo delicado del embarazo, la llevaría a perder al bebé. Más adelante de esta penosa situación, quien conquista su corazón fue un jugador de pelota vasca. Pero, lamentablemente, el matrimonio fue muy aventurado y se terminó pronto, pues solo duraron 10 meses. Pasado algún tiempo, contrae nupcias con un caballero de nombre Félix Aguirre Vélez. Por motivos desconocidos, se termina la relación. Posteriormente, se sabe que su último matrimonio fue con el señor Álvaro Galvez y Fuentes. Lamentablemente, a los 74 años de edad, muere esta bella actriz, un 3 de junio de 1997, a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.